Perfecto, pues ahora sí iniciamos nuestra capacitación. Esta capacitación, a algunos les podrá sonar un poquito loca, a mí me hizo todo el sentido, me conectó muchísimos cables, porque me di cuenta que nuevamente estamos en el lugar correcto, estamos con las personas correctas. Este tema de las diferentes eras que nos toca vivir, que se puede hablar desde muchos aspectos, desde la astrología, no me voy a meter en esos temas complicados, porque de inicio no soy astróloga ni mucho menos, pero es un tema que me gusta basándome en las energías. Yo creo que la mayoría, si bien, o todos los que estamos aquí, creemos en la energía, en que todo es energía, en que todos somos energía, y que la energía donde estás vibrando, pues eso es lo que vas a atraer. Lo hemos platicado muchas veces. Y ahora en la Academia de Ixtapan de la Sal, me pasaron muchas cosas, se movieron muchas cosas internamente, se acomodaron también muchas cosas, pero sobre todo tuve la oportunidad por ahí de platicar con Ryan y quienes estuvieron en la Academia escucharon su mensaje de cierre. ¿Por qué Active realmente es una empresa distinta? ¿Por qué somos personas distintas? Y la semana pasada entré a una clase de donde obtuve esta información que quiero compartir el día de ustedes, no es mía, no me la saqué de la manga, no la inventé, tiene un sustento científico, me voy a ir a lo más simple, y literal, literal me voló la cabeza, me explotó la cabeza, porque toda esa charla que tuve con Ryan en la Academia, todo ese mensaje de cierre que él nos dio, está totalmente alineado a esto que escuché. Y es el hecho de que estamos viviendo una nueva era. Les digo, no me voy a meter en temas de astrología, ni mucho menos, pero es algo real. Venimos saliendo de una era, no voy a ponerle nombres para no confundir, para no crear cuestiones falsas, pues, pero estamos en el inicio de una nueva era. Esto es cierto, y ahorita con los puntos que voy a compartir, espero que cada uno se pueda ir conectando y pueda ir identificando por qué creo profundamente en esta información y por qué me llenó mi corazón darme cuenta que lo que estamos creando en Active, porque todos juntos lo estamos creando, está totalmente alineado a esta era que nos toca vivir. Y para eso voy a dar una pequeñísima introducción que todos estos cambios que podemos identificar, si cada uno de nosotros, desde donde está, con las herramientas que tiene, con la información que ha recibido, con las noticias que les guste escuchar, lo que sea, estaremos todos de acuerdo que estamos viviendo cambios sociales, económicos y políticos, y no solamente en mi ciudad, no solamente en mi sociedad, sino a nivel mundial. Se están cayendo las estructuras, se están rompiendo estructuras, esto es a nivel colectivo, es en todo el mundo. Todo este movimiento político, social, económico, de guerras, de intereses, tiene un porqué. Y para eso, como les decía, vamos a hablar de la energía, de por qué es necesario estar alineados con esta energía, porque en esa medida vamos a encontrar, o nos van a encontrar, esas oportunidades que nos van a permitir generar valor, aportar algo a nuestro mundo. Y aprendía yo en esta clase que hay cambio de era aproximadamente cada 2.000 o 2.100 años. Y nada más como dato, imagínense, 2.000 o 2.100 años aproximadamente, incluye 116 generaciones. ¿Cuántas personas, sí, les toca vivir en una sola era? Y a cuántos nos está tocando esa transición de una era anterior, que en este caso es la era que se le denominó la era 3D, donde predominó la separación, donde estábamos deslindados o desconectados de nuestra mente, de la intuición, de nuestras emociones. Estábamos muy enfocados en todo lo material, creando muchísimos apegos con lo material. Y es justamente a nosotros que nos está tocando esta transición a la era 5D. Esta era donde se está revelando la verdad, donde hay un trabajo enfocado hacia la colaboración, hacia el servicio, hacia los avances tecnológicos, indudablemente lo estamos viendo, hacia la sustentabilidad. Y es una era que se le denomina la era de la equidad y de la unidad. ¿Por qué? Porque el enfoque es poder crear un bien común. Y para poder lograr todo esto, que energéticamente ya está allí, necesitamos disolver la separación, necesitamos terminar con esa separación que veníamos experimentando en la era anterior. Lo hemos visto a nivel macro, a nivel general, a nivel sociedades, gobiernos. Pero lo más importante es que nos comprometamos a trabajarlo a nivel micro, es decir, desde lo individual, desde mi persona. Y eso implica trabajar desde el ego. Porque el ego es el que separa. Me encantó escuchar, porque así lo creo, que el ego tiene dos agendas, tiene dos tareas, dos propósitos, como le quieran llamar, que es ser superior, sentirse superior, y tener la razón. Y ambas situaciones tienen que ver con la separación, con la división. Y existe mucho descontento, mucha insatisfacción, cuando seguimos viendo personas, sí, gobiernos, sociedades, que siguen trabajando por el beneficio de unos cuantos, o por el beneficio propio. En nuestro negocio, aplicado a nuestro negocio, esas personas que puedan trabajar de forma, de alguna manera, pues, egoísta, donde no se comparte, donde no se ayuda. Y yo sé que en Actives, sí, estamos trabajando en pro de todo lo contrario. Y eso me alegra y me llena el alma, porque es esta tendencia de esta nueva era. Mucho descontento por las jerarquías. Se están rompiendo. Esas estructuras. ¿Por qué? Porque hay un anhelo profundo de todos, de que exista un lugar donde todos tenemos los mismos derechos. Sin divisiones políticas, sociales, económicas, religiosas, donde todos estemos trabajando por un bien común. Es evidente, también es real, que en esta nueva era hay mucha más energía. Hay mucha energía, pero ojo, esa energía está disponible para todos. Y recuerde nada más, sí, como un recordatorio importante, que todo es energía. Y aquí quiero resaltar e incluir el dinero, porque hemos hablado muchas veces también del sentirnos merecedores, del poder atraer esa abundancia. Y la abundancia es en el dinero, en nuestra paz interior, en el amor que podemos sentir, en las relaciones que estamos haciendo, en todo. Y si nosotros estamos vibrando desde un lugar, desde una posición de energía alta, de energía positiva, de energía enfocada al servicio de los demás, pues vamos a traer justamente lo mismo. No me dejarán mentir, pero de un tiempo para acá podemos hablar de meses, quizá de años, donde escuchamos mucho más estos temas del despertar de la conciencia, de la importancia de la espiritualidad, del autoconocimiento, del desarrollo personal. Temas que hemos escuchado aquí, que los escuchamos fuera. Y ese es justamente el despertar que estamos viviendo en esta transición hacia esta nueva era. ¿Por qué? Porque estamos todos interconectados, porque somos uno solo, porque necesitamos trabajar hacia esa unidad, hacia esa equidad. La era anterior, esta era 3D, como se le denomina, fue la era de la conciencia de la mente. Pero esta era en la que estamos entrando, esta era 5D, es la era de la conciencia del corazón. Y nuevamente, cuántas veces hemos platicado y cuántas veces has escuchado por allá afuera la importancia de darte estos momentos, estos espacios de volver a conectar con tu corazón, de saber escuchar a tu corazón, de hacerle caso a tu intuición. Necesitamos mucho amor, mucha paciencia, mucha resiliencia. Y necesitamos sobre todo estar vibrando alto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Actives? Les decía yo al principio, pues que yo veo que está totalmente alineado, totalmente relacionado a esa cultura de valores que hemos venido promoviendo desde el inicio y que hemos venido observando cómo nos lo modelan nuestros líderes, nuestros líderes corporativos, nuestros líderes que trabajan en el campo. y queremos que cada una de nosotros que somos parte de este proyecto podamos seguir construyendo esta cultura. Entonces, les voy a mencionar lo que básicamente o puntualmente vimos en esta clase que son las características energéticas de esta nueva era y cómo podemos irla relacionando y asociando a lo que es nuestro negocio, a lo que es nuestro proyecto de Actives. Y la primera característica de esta nueva era es la innovación. Y ahí yo creo que queda, no es discusión, pues no está en discusión, el que estamos en una empresa y en un proyecto innovativo, donde tenemos tecnologías maravillosas, donde tenemos un sistema de negocio innovador, donde tenemos un plan de compensación que está rompiendo precisamente con todo lo anterior, porque es la innovación no solamente en las tecnologías, sino también innovar en nosotros como personas, transformarnos como personas, reconstruirnos como personas, como expandiendo nuestra conciencia y nuevamente elevando nuestra vibración. Entonces, esa es la característica número uno de esta nueva era que aplica totalmente a lo que nosotros estamos haciendo y a donde nosotros nos encontramos concretamente como negocio. La segunda característica es la velocidad de la energía. Toda esa energía que está afuera y que está para todos nosotros, se está manifestando mucho más rápido que como se venía manifestando anteriormente. Pero ojo, esas manifestaciones más rápidas van a ser justamente para aquellas personas que decidimos evolucionar y que decidimos estar enfocados en la unidad y en la equidad. El tercer punto, la tercer característica es justamente esta unidad, el hecho de que trabajemos en pro de un bien común, que seamos generosos, que seamos compartidos, que sepamos ayudar a los demás, que podamos compartir todo eso que a mí me sirve y que sé que les puede servir a las demás personas. Trabajar hacia la equidad, hacia la igualdad para todos, no solamente para unos. No reservarme lo que yo sé que funciona y lo que yo sé que sirve solamente para mí o para un grupo de personas. Abrirlo a todos y esta energía se contagia y esta energía se duplica y elevamos nuevamente ese nivel colectivo. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente que estamos todos conectados. La cuarta característica es justamente este tema de la intuición. En lo personal, un tema que me fascina, que me apasiona, que sigo estudiando, que sigo investigando, porque creo firmemente que en la medida que podamos conectar con esa fuente de energía divina que todos tenemos, el nombre que tú le des, la creencia religiosa que tú puedas tener, pero hay una energía divina que es la que nos guía. Y poder conectar con esa energía y poder estar abiertos a hacerle caso a esa energía es lo que nos va a llevar a esta transformación. Estamos cambiando, de ese pensamiento racional, mental, dominante, lógico, hacia la intuición, la confianza, el optimismo, esa energía progresiva y expansiva. El que podamos tener una mente que construye, no que destruye. Una mente que busque soluciones y que no busque problemas. La quinta característica se menciona que es la democratización y es este hecho de hacer que algo sea posible para todos. Y ahí nuevamente conecté muchísimo con nuestro proyecto, porque siempre hablamos de la importancia, del compromiso, de esta misión que tenemos de llevar este mensaje de esperanza a todas las personas. Hacer posible que este proyecto sea alcanzable para todos. Darnos cuenta que con este proyecto concretamente nosotros tenemos el poder de cambiar al mundo. pero si no lo hacemos consciente, pues mucho menos lo vamos a llevar a la acción. La sexta característica es la soberanía personal. El darte cuenta, el darme cuenta, el darnos cuenta cada uno de nosotros que tenemos el poder dentro de nosotros. El poder no está allá afuera. El poder de cambiar no está en otra persona. El poder de transformación hacia tu propia persona y por lo tanto, eso va a ser tu aportación hacia la transformación de un mundo mejor, está dentro de ti. Pero necesitas descubrirlo y necesitas ponerlo al servicio de los demás. Y el número siete lo denominan como el usar tu brújula interna, que es nuevamente, hacer caso a tu corazón, hacer caso a esas vibraciones que sientes. Y me encanta porque también nuevamente lo decimos mucho en Actives. No es lo que te vas a acordar de la información, del producto, de la tecnología. Es lo que te hizo sentir escuchar esta información. El que podamos estar atentos a esas emociones, a esos sentimientos, a esa corazonada, como muchas veces le nombramos, que podemos sentir, hay que hacerle caso. Hay que seguir esa brújula interna y no permitir que entre nuestra mente controladora con todos sus miedos y con todas sus dudas. Porque no es una mente que va a trabajar en autoservirse. Es una mente que va a actuar hacia el servicio de los demás. Entonces, pues ojalá que cada uno podamos haber conectado estas siete características, por supuesto, hacia nuestra persona, hacia ese legado, que queremos dejar, hacia ese propósito de vida que tenemos cada uno de nosotros, pero también conectarlo hacia este proyecto de Actives. Porque si estás aquí, es justamente porque sentiste algo. El día que la persona te compartió la información, que tu patrocinador, tu amigo, te compartió esa información, algo te hizo sentir. Algo viste en este proyecto. Y quiero que eso lo recuerdes hoy, que vuelvas a conectar, con ese sentimiento, con esa emoción que te hizo decir que sí. Y que en conjunto con este conocimiento que estamos compartiendo el día de hoy, de que efectivamente no soy yo, Susana, no es Ryan Thompson, no es solamente nuestro proyecto de Actives, es una energía colectiva, es una nueva era que estamos experimentando y que tenemos nosotros la posibilidad de actuar alineados a todas estas características para crear un mundo mejor. Actuemos desde el amor, actuemos desde el bien común y que la cultura de Actives nos distinga como la mejor empresa del mundo. y quiero terminar con dos frases que en algún momento he posteado por ahí en mis redes sociales y que hoy como les digo se conectan muchos cables en mi cabeza, se conecta sobre todo mi corazón y una de esas frases dice liderar desde el corazón, desde la intuición, desde lo que es bueno para todos. Y la otra frase que tiene que ver con este despertar de la conciencia, despertar es para siempre, una vez que lo haces ya no hay marcha atrás, imposible retroceder, imposible volver a ignorar lo que ya sabes. Entonces, pues es un gran compromiso de alguna manera el que podamos tener acceso a esta información nos compromete como decía ahorita en esa frase ya hay un despertar de nuestras conciencias, ya no podemos ignorar lo que sabemos, ya no podemos decir regreso a esas antiguas prácticas porque la conciencia ya está despertando, depende de ti qué tanto quieres hacer que despierte, pero lo más importante cómo lo vas a poner al servicio de los demás. Pues esa es mi aportación el día de hoy, espero que todos nos llevemos algo de valor y que lo pongamos al servicio de cada persona a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestra familia, a nuestras organizaciones y en el mundo entero. Muchísimas gracias a todos, paro la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!